Hoy decido olvidar y arrancarte de mi mente Ya no lo voy a intentar, esta vez es para siempre Ya no te pienso buscar, a ti te lo entregué todo y no supiste valorar Yo por ti mucho he dado, tantas veces te he buscado He tratado de hablarte y solo me has ignorado No comprendo tu rechazo, si tan solo yo te he amado Esta vez es diferente, hoy me alejo de tu lado Me cansé de estar llorando, me cansé de estar buscando Lo que un día en un sur, hoy se hunde en el llanto Te aseguro que esta vez yo te voy a olvidar Y te lo prometo, no te vuelvo a abusar Tantas ilusiones que yo me hice contigo Creía que de verdad, tú querías estar conmigo No sé cómo lo busciste, pero me enamoraste Me llevaste a la nube, pero luego me soltaste De la noche a la mañana, no te quedabas cambiando Pues resulta que de otra vez estabas enamorando Y yo como tonta, todo mi amor brindando Pues acá distante en pie, estaba pensando A ti te debo esta tristeza y también las alegrías Pues eso no lo niego, fuiste el amor de mi vida Porque a pesar de todo en un momento Tú me amaste, pero la llama se apaga En cualquier instante para mí el amor Es como la montaña rusa Que te elevaste a la cima y te bajaste Toda confusa siempre eras tú El que tomó la decisión Pero hoy es diferente, soy yo que te dice adiós Y hoy decido olvidar Y arrancarte de mi mente Ya no lo voy a intentar Esta vez es para siempre Ya no te pienso buscar A ti te lo entregué todo Y no supiste desvalorar Y hoy te olvido No importa que me duela Ya ni de tus besos Quedarán secuelas No trates de llamarme Que no voy a contestar No trates de buscarme Que no me vas a encontrar Si no supiste es valorar Lo que yo te daba Si no supiste cuidar El amor que te brindaba Hoy es el momento de olvidar Y de mi vida lograrse sacar Ya me cansé de estar luchando Esta guerra que ya está acabando No tengo armas ni pa' defenderme Me toca decir adiós Y que tengas buena suerte Borraré tus fotos Quemaré tus cartas Y que el viento se lleve las palabras Pero hoy decido olvidar Y arrancarte de mi mente Ya no lo voy a intentar Esta vez es para siempre Ya no te pienso buscar A ti te lo entregué todo Y no supiste es valorar Y hoy decido olvidar Y arrancarte de mi mente Ya no lo voy a intentar Esta vez es para siempre Ya no te pienso buscar A ti te lo entregué todo Y no supiste es valorar No te taré создan A ti te lo entregué todo